Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra la diputada Ana Carrizo. Sí, gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Ministro. Brevemente, desde Evolución, nosotros hicimos una serie de preguntas vinculadas a todo lo que son las transferencias de fondos públicos a las asociaciones civiles, ONGs o fundaciones. Creemos que es un buen momento el que vive la Argentina, la idea de que estamos construyendo la ciudadanía fiscal. El pueblo quiere saber qué hace con los fondos que le otorga el Estado, dado que el Estado a veces genera bienes públicos, pero en estos últimos años le ha generado padecimientos y males públicos. Las respuestas fueron muy buenas y en esto también celebro que parte de las respuestas nos remitieron al informe 102, que fue la pregunta 700, es decir, es un tema que nos ocupa, nos ha ocupado en estos años y eso significa que hace bien al Congreso que se cumpla con el artículo 102 de la Constitución y que usted responda cuando preguntamos. ¿De qué montos hablamos y por qué estamos con esta pregunta? Hablamos de una magnitud de montos que es casi equivalente a lo que recibe el presupuesto del Congreso anualmente. Por ejemplo, ¿cuánto se transfiere a ese poder que es invisible? Se transfiere mucho. En el 2017 los montos totales a las ONG, fundaciones y asociaciones fueron de 14.500 millones, algo un poquito más de lo que recibió uno de los tres poderes del Estado en la Argentina. Pero ahí también se nos informa, como se nos informó en estas respuestas, quiénes son y cómo se controla ese dinero. Cada organismo público tiene criterios distintos de asignación y de control cuando se asignan a los programas. Es decir, este monto en 2017 fue transferido, obviamente, por el Ministerio de Hacienda, no porque esa plata la tenga el Ministerio, sino porque la transfieran los programas. Pero cada organismo tiene criterios distintos. No sabemos efectivamente qué se hace con ese dinero en un momento en que a los ciudadanos argentinos le cuesta aportar dinero al Estado. No podemos tener un Estado ciego. Las preguntas son dos. Primero, si efectivamente se está pensando en tener, no puede ser que cada área de la Administración Pública establezca estándares diferentes. Necesitamos tener los mismos estándares para poder controlar el dinero público de los argentinos. Y segundo, tenemos tres veces Estado, más Estado, decimos siempre es devolución. Y también tenemos tres veces más ONG. Argentina lidera el ranking de la cantidad de asociacionismo civil, tiene más que todas las democracias europeas juntas. Entonces, quiénes son, cómo se financian, cómo las controlamos. La segunda pregunta sería, si está pensando el Ejecutivo en avanzar hacia una ley que regule, como en Canadá, como en Australia, el financiamiento público estatal y no estatal a las ONG, asociaciones y fundaciones de Argentina. Porque es obvio que no están influyendo igual. La influencia es asimétrica, desnacionalizada y inequitativa. El mismo acá en el Congreso hay algunas ONG que funcionan como corporaciones, influyen todo en forma invisible, controlamos poco. Y hay otras que nunca llegan a tener influencia, voz y mucho menos presupuesto. Queremos saber si hay una agenda planteada en ese punto. Tenemos ideas, podemos estar dispuestos a compartirlos. Gracias, señora diputada.